La flor de coco La flor de coco La flor de coco La flor de coco Navidad 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 En Paraguay La Virgencita y San José, velando el sueño del niño Dios Navidad, Navidad en Paraguay Noche de paz, noche de amor, siento alegría en mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! Navidad, Navidad en Paraguay Ya el pesebre adornado está Navidad, Navidad en Paraguay La flor de coco y del jazmín ponen su aroma en Navidad Navidad, Navidad en Paraguay La Virgencita y San José, velando el sueño del niño Dios Navidad, Navidad en Paraguay